El cielo resplandece a mi alrededor Destellos brillan en las nubes de infil Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul El cielo azul que da furia a un golpe de trono en fin Como si un volcán hiciera una adicción Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, Shalá Escucha sueños ahí en tu corazón Shalá, Shalá No importa lo que suceda Sólo en el día de hoy Shalá, Shalá Shalá, Shalá Shalá, Shalá